Nos está escuchando y agradecemos la presencia en esta mañana al senador recientemente elegido hace, pero ¿cuánto hace que juró? Horas, 48 horas, 72 horas, por Santa Fe, Marcelo Lewandowski. ¿Cómo estás Marcelo? Marcelo Garrido te saludo, gracias por atendernos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, bueno, y ya, bueno, la asunción fue la semana pasada, y ya, bueno, una agenda muy pero muy cargada en cuanto a temas que ustedes mismos, los legisladores de los distintos arcos políticos, tuvieron la oportunidad de charlar con el gobernador de la provincia, ¿no? Marcelo, y yo trabajo hace 35 años en esto, y yo creo que es la primera vez que veo que todo el arco político, tanto sea oficialismo y oposición, se juntan después de asumir con el gobernador de turno a plantear cuáles son las necesidades de una provincia para trabajar todos en pos de... Sí, yo creo que alguien me decía, qué curioso esto que ocurrió, y la verdad que no debería ser curioso, sino que debería ser un hecho normal, que la provincia será representada en la nación y tenga a quien la haga representar, por lo menos en línea para saber cuáles son las mayores problemáticas, sí, y la posibilidad, si realmente, como se dice, se quiere defender a la provincia, bueno, estar en línea con ese pensamiento, independientemente de los ciudades políticos de cada uno y de las ciudades diferentes, que seguramente se pueden creer en los temas, pero me parece que tengamos juzgados federales en la provincia y que tengamos una estructura para combatir el delito un poco más consolidada y un poco más a la altura de lo que nos está pasando, me parece que nos tiene que interesar a todos, así que, bueno, ojalá tanto con ese como con otros temas se pueda tener esta mirada, ¿no? Marcelo, ¿cuál fue el eje que le plantearon al gobernador Omar Perotti en la reunión de hace ya un par de días? No, se charla fundamentalmente de la creación de juzgados que ya están para ser ocupados, realmente hay algunas designaciones que deberían ya poder llevarse adelante, que están desde el 2019, nosotros tenemos unos siete juzgados en nuestra región para poder ser designados por aquellos que, por el Consejo de la Magistratura, para que se evalúen las alternativas, y esta es una de las posibilidades. Y después hay otra ley que está frenada en diputados, en donde la creación de más juzgados federales también es una de las posibilidades que también barajamos el otro día y que necesariamente vamos a tener que llevar adelante, que llevar a buen puerto para que esa estructura, además de una cantidad de mejoras que necesita el sistema federal, también se habló del Ministerio Público Cusatorio, que también necesita darle auge a nivel de la provincia de Santa Fe, el sistema federal, si se ha implementado en otras provincias, pero también lo necesitamos aquí. Bueno, la terminación de la cárcel federal, que está en Coronda, y que necesita de algunos aportes, porque hoy la provincia está teniendo 500 presos del sistema federal en cárceles provinciales, y eso también está poniendo en dificultades a nuestro sistema carcelario, que sea demasiado cubierto por los presos de la provincia. Entonces, son un montón de situaciones que, bueno, que uno las puede resolver en la legislatura o en el caso de los que tenemos, que somos oficialistas, bueno, con gestiones también que se pueden llevar a cabo, poder destrabar estas situaciones, ¿no? Marcelo, hace muy poquitos días que asumieron los tres nuevos senadores, pero digo, ya para defender tendrían este presupuesto nacional 2022, en donde se nota una muy baja inversión de la Nación en la provincia de Santa Fe, ¿no? Al menos en lo que se refiere a obras de ejecución plurianual. Sí, bueno, eso se está discutiendo en diputados, sabemos que los diputados santafesinos están llevando adelante muchas conversaciones y tratando de mejorar las propuestas que hay. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones también, bueno, algunas cuestiones técnicas que son discutibles y que a veces no es una lectura y una mirada simple de un número en una columna y que hay algunas cosas que se estaban corrigiendo y mejorando. A los senadores no llega prácticamente listo el presupuesto. Generalmente la mecánica que tiene cuando el presupuesto es aprobado en diputados es porque ya hubo un consenso generalizado y no hay casi modificaciones en el Senado. Bueno, esa es la realidad de cómo se maneja el presupuesto, por eso son los diputados los que están trabajando mucho en la posibilidad de algunas mejoras para Santa Fe. Claro, por ejemplo, hablando de esto de diputados, ayer se conoció que, bueno, Roberto Mirabella, el diputado Roberto Mirabella, le pidió a Gabriel Catopó, dice el Ministro de Obras Públicas de la Nación, que se tenga en cuenta también la ejecución del puente Santa Fe-Santo Tomé, un puente que ya lo prometieron cinco presidentes, ¿no? Y que nunca todavía nadie puso un solo ladrillo allí. No, por supuesto que es una de las demandas y de lo que nosotros, de lo que se ha peleado en Nación, creo que también tenemos ahí algunas ejecuciones que, por supuesto, son importantes y que hay que seguir consolidándolas en otros tramos, avanzar en otros tramos de autopistas. Hubo una buena inversión de la Nación en el 2021, independientemente del presupuesto, hubo obras por 75 mil millones de pesos, de obras importantes, que son las que se tienen que seguir ejecutando durante el 2022, incluso hasta el 2023, que tiene que ver con acueductos, con gasoductos, con autopistas, pero por supuesto que el puente Santa Fe-Santo Tomé es una obra ya indispensable desde hace muchos años. Senador Lewandowski, sabemos que está muy ocupado, muy atareado, así que le agradecemos estos minutos y estamos durante todo el año a disposición para poder charlar y para poder, bueno, contarle a la población qué es lo que se está haciendo. Y la verdad que siempre que renovamos senadores y diputados, estamos muy expectantes a su trabajo, sobre todo los que nos dedicamos a esto del periodismo, ¿no? Vos, Marcelo, sos periodista, si bien sos periodista deportivo, sabés cómo lo vive a uno a este tema de la información. Y la verdad que yo ya estaba cansado de senadores que por allí, no sé, cuando vos ves los proyectos es declarar a Taliba fiesta nacional del chorizo y ese tipo de cosas así que ya fueron, ya está, es lo antiguo. Necesitamos gente que realmente haga lo que ahora todos, absolutamente todos los electos, están haciendo, que es ponerse de acuerdo, pertenezcan al partido que pertenezcan y hablar todos el mismo idioma por el bien de una provincia que lo necesita y mucho. Sí, sí, y no solamente en la cuestión legislativa, sino en cuestión de gestiones. Ayer ya recorríamos algunas fábricas en la provincia de Santa Fe que están necesitando de líneas de crédito, que están necesitando un impulso y el acompañamiento del Estado porque tienen al sindicato junto al empresariado y, bueno, levantando empresas que estaban prácticamente y, bueno, se necesita esa gestión que pueda hacer uno en distintas oficinas para conseguir los recursos que faltan porque son manos en obra que se puede implementar. El sindicato, en este caso la UOM, con los empresarios para formar trabajadores dentro de las mismas fábricas con buena tecnología. La tecnología, me parece que la instancia, o por lo menos así lo interpreté yo, en el caso mío, en el departamento de los años como legislador, no pasa solamente por lo que nosotros tenemos que hacer, como bien marca la Constitución dentro de la legislatura, sino creo que tenemos un gran trabajo de gestión en los distintos ámbitos para mejorar transversalmente distintos temas. No hay un tema o dos temas que sobresale, sino que uno tiene que gestionar en diversos temas como ha pasado el departamento de los años y tengo la misma intención de toda la provincia. Marcelo, gracias. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Hasta luego. El senador Marcelo Lewandowski con nosotros en la mañana de Cadena O.